Comida típica, churrascas, empanadas o anticuchos, ingredientes principales de las ramadas, que en Vallenar, cientos de personas están disfrutando. En el sector Cuatro Palomas se celebra la tradicional fiesta, animada por artistas locales y hasta fuegos artificiales. Ahora me ha ido bien, bien, en todo caso esperaba que me ha ido mejor, pero bien, sí, conforme, conforme. Nosotros lo ha ido súper bien, estamos celebrando la fiesta patria, aquí lo ha ido súper bien, gracias a Dios. Esperemos que estos días nadie tenga accidentes, que sea grato para todos. Los locatarios cuentan con todos los servicios básicos para entregar el mejor servicio al público asistente. Además de las cámaras de televigilancia que este año instalaron en el lugar con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad entre los visitantes que llegan a disfrutar de la celebración diocesera. Este año se implementó el sistema de vigilancia con cámaras en el sector donde se realiza la feria para tener un control referente a todo lo que es seguridad para las personas que vienen a este sector y para las mismas personas de los comerciantes que vienen a ofrecer sus productos en esta actividad. Trabajado conjuntamente con la municipalidad, hay cámaras instaladas, ¿cierto? En tanto la entrada como el cuartel que tenemos nosotros. Básicamente para verificar, ¿cierto? Y visualizar a la gente, ¿cierto? Cierto aspecto donde se pueda producir algún tipo de comisión de talito. Sin embargo, para algunos locatarios la afluencia de las personas no ha sido como en años anteriores, por lo que consideran que la situación económica en la comuna ha disminuido las ventas en las ramadas. Ha sido lenta la afluencia, ha sido como otro año, no sé si serán muchos días, yo creo que la economía está muy mal en vallenar y yo creo que eso es el tema de las pocas ventas en estos días de fiestas patrias. Finalmente se espera que la situación mejore durante el fin de semana y las familias vallenarinas puedan disfrutar de estas fiestas patrias en compañía de sus seres queridos. ¡Gracias!